Voces del Senado Inicia Voces del Senado, programa institucional de la Cámara Alta desde los estudios en el Capitolio Nacional. Amables oyentes, les damos las gracias por estar en sintonía con las noticias legislativas. Soy Fabio Calleja Ramírez, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Hoy en cabina me acompaña mi colega Pedro Elías Vargas. Para usted, Pedro, y para todos los colegas, un feliz día del periodista. Lo mismo le deseo, colega Fabio Calleja Ramírez, un feliz día del periodista. Y para todo el equipo de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, quienes hacen más agradable esta digna labor. Asimismo, al director de Voces del Senado, Everto Amor Beltrán, y a la coordinadora Maritza Pardo Rojas. Fabio, qué canción tan oportuna que a propósito la compartió el portal Transparencia Informativa. Bonita canción, una canción que lo conmueve a uno en el alma, en el corazón, por ser nosotros los representantes de la gente, los representantes de la comunidad como periodistas. Esos somos nosotros y tenemos esa gran responsabilidad social de informar. Así es, compañero. Pero antes de contarles los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo, damos las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente, Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente, Antonio José Correa. El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Mi estimado Pedro, a propósito de la celebración ayer 9 de febrero de Día del Periodista, muchos se hacen esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad social del periodista? Fabio, cabe recordar que el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO en su principio 3 dice La información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es por lo tanto responsable, no solamente ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, incluyendo variados intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con los principios de la ética profesional. A propósito, Fabio, usted preparó un informe sobre este tema. Adelante. La presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, Gloria Vallejo, dijo que debemos informar de manera oportuna, pronta y veraz. La responsabilidad social del periodista llega hasta donde llegan los derechos de los demás. El periodista no puede pasar por encima de los derechos de los demás. Nosotros estamos obligados a decir la verdad, una verdad que haga un país más justo y más sano. Es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos pasar por encima de los hechos. Si alguien está delinquiendo, si alguien está faltando contra el Estado, si alguien está faltando contra las instituciones, si alguien está disfrazándose de lo que sea para poder faltar, para poder hacer actos deshonestos, nosotros estamos en la obligación de decirlo. Gustavo Gómez, director de la Luciérnaga de Caracol Radio, manifestó que el Día Nacional del Periodista es el Día de la Gente. Yo creo que todo el mundo puede ser periodista porque es un oficio, un oficio que está íntimamente ligado con la ética. Todos los oficios, ninguno tiene que estar fuera de la ética. Me explico, un zapatero tiene que tener ética porque tiene que usar los mejores materiales y cobrar lo justo. Pero si un zapatero es falto de ética, el desarrollo de su oficio perjudica a una persona, al de los zapatos que le mando arreglar. Mientras que el periodista, cuando es falto de ética en su oficio, perjudica a toda la comunidad, a toda la sociedad. Por su parte, Patricia Sánchez, decana de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad, Los Libertadores, señaló que el periodista debe ser profesional. Yo pienso que esto no lo tiene que hacer todo el mundo. Yo creo que tiene que el compromiso de las instituciones informar a las personas que quieran ser periodistas. Aunque muchos no lo crean, el periodismo es una profesión de alto riesgo. Para Voces del Senado, les informó Fabio Calleja Ramírez. ¡Feliz día, colegas! Voces del Senado Esperen el desarrollo de estas noticias hoy en Voces del Senado Senadores piden respeto y tolerancia en las contiendas electorales Más de dos millones y medio de habitantes en el Atlántico se quedarían sin atención médica Las curoles especiales de paz no iban a ser para las víctimas Senadora Olga Lucía Suárez Piden poner más atención a la desnutrición aguda que padece la niñez en el departamento de Luila El mal estado de la vía de Villavicencio, Bogotá, afecta a turistas y transportadores Así lo expresó el senador Jorge Prieto Piden promoción y prevención para frenar crisis de inseguridad y problemas locales como las basuras Senador Rigoberto Barón advierte sobre presencia de grupos armados al margen de la ley en el departamento de Boyacá Senador Ernesto Macías propone aumento en la prima de actividad para los agentes de la Policía Nacional Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Pedro, por estos días hemos visto por los medios de información como en algunas regiones del país no han recibido con buenos ánimos a los integrantes de las FARC Por lo que varios senadores decidieron hacer un llamado para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar Keir Villeros amplía la información La falta de educación facilita la manipulación y la inducción a las controversias sin fundamento Así lo expresaron varios congresistas que hicieron un llamado a la comunidad para que se mantenga el respeto en estas contiendas políticas El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, manifestó que el proceso con la guerrilla de la FARC es importante Pero también es necesario que los miembros de la guerrilla digan la verdad para que las víctimas tengan su reconciliación Por su parte el senador Luis Fernando Duque del Partido Liberal Manifestó que la tolerancia política es fundamental para consolidar la democracia Este concepto de la tolerancia política es fundamental en la consolidación de la democracia y de los partidos Tiene que ser el respeto por las ideas, el respeto por la diferencia y la altura en el debate que caractericen las propuestas Tanto en las elecciones del Congreso como del Presidente de la República Los insultos, la violencia con la palabra, como derechos, no contribuyen a ningún clima de paz La congresista del Centro Democrático María del Rosario Guerra de la Espriella Afirmó que una cosa es el respeto y otra cosa es la aclaración que tienen que hacer los miembros de la FARC a las víctimas La tolerancia es fundamental en el sentido de que hay que respetar la diferencia Pero eso no se puede confundir con la expresión ciudadana en un Estado democrático, un Estado de derecho En donde se respetan las libertades de opinión, la libertad de información, la libertad de comunicación Para que los ciudadanos expresen su indignación de manera respetuosa y pacífica Finalmente el Senador Marcos Avirama hizo un llamado para que no se manipule a los electores E insistió en la educación de la comunidad para que elijan libremente Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos en el tema electoral es que no, primero no hay respeto Por la posición política que se pueda tener de cada individuo Segundo me parece que es conocimiento de actuar políticamente Yo creo que es necesario que la gente entienda y reconozca Que cada uno tiene derecho a pensar ya decididos Sobre la vida política personal, pero también de la vida política del país El llamado es a la tolerancia política para que se realicen unos comicios en paz Voces del Senado Antes del desarrollo de las noticias, los invitamos a conocer nuestras redes sociales Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como arroba senado govco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas El senador del partido de la U, José Nami Cardoso Se mostró en desacuerdo que el hospital universitario CARI Que atiende a población de tercer y cuarto nivel del Atlántico Pase a ser administrado por el distrito de Barranquilla Porque el gobierno departamental no ha mostrado interés En rescatarlo de la crisis económica que actualmente vive Luz Helena Salgado Muñoz con el informe Ante la crítica situación que atraviesa la salud en Colombia y en especial el departamento del Atlántico El senador del partido de la U, José Nami Cardoso Dijo que no concibe que el gobernador de esta región, Eduardo Verano de la Rosa Este de acuerdo con la liquidación del hospital universitario CARI Por no ser viable económicamente Que nos estén diciendo que no tiene viabilidad financiera el CARI Hoy es un fracaso de la administración departamental El CARI es la única posibilidad real que tienen los ciudadanos De los municipios del departamento del Atlántico De tener una salud de tercer y cuarto nivel Si el CARI se cierra, ¿dónde van a llegar todas esas mujeres Que tienen alto riesgo en su parto? ¿Dónde van a llegar todos esos enfermos que necesitan una UCI? No va a ser fácil la salud pública del departamento Y no entiendo cómo hoy es que se va a dar cuenta La administración departamental que el CARI no es viable Eso no puede ser, ellos tenían que tener esos números Y la administración tenía que saberlo Yo lo que he escuchado es que el Ministerio de Hacienda No le va a permitir ninguna solución al departamento Sino la liquidación del hospital Eso es un fracaso de las políticas de salud De la actual administración departamental Si se cierra el CARI y si no conseguimos una solución El departamento del Atlántico está ubicado en la costa caribe colombiana Cuenta con una población de más de 2 millones y medio de habitantes Que se ubican en 23 municipios Por lo que el alto índice de necesidades insatisfechas Es cada vez más crítico Y no se le puede entregar al distrito Un hospital que atiende población de tercer y cuarto nivel Y está brindando un servicio de salud digno Voces del Senado Ante los diversos comentarios que se publican En algunas redes sociales Que indican que el Congreso no legisló Para las víctimas La senadora Olga Lucía Suárez aclara su posición Frente a la no aprobación del proyecto de ley Que permitía la creación de las 16 curules Pedro Elías Vargas nos cuenta más detalles Adelante A través de sus redes sociales La senadora Olga Lucía Suárez expresó su posición Acerca de las circunscripciones especiales de paz Y explica los motivos por los cuales no votó ese proyecto No lo voté por muchas razones La primera porque yo también soy víctima A mi papá lo mató las FARC Segundo Porque realmente el Partido Conservador Hizo unas proposiciones E hizo una proposición muy importante Que hay un censo Hay una caracterización Hay una base de datos Que salieran Estas personas realmente De esa base de datos Y que esas víctimas eran los que tenían el derecho A estar en esas circunciciones Pero resulta que no nos aceptaron la proposición Si no la rechazaron Es porque realmente Esas circunciciones No eran para las víctimas Iban a ser escogidas a dedo Tampoco lo vimos acorde A una realidad A un proceso serio A unos acuerdos serios Donde nos habían dicho Cómo iban a ser las cosas La legisladora Enfatizó la importancia Para la democracia Que las víctimas Estén en el Congreso Pero que deben salir Del censo real Y verídico De las víctimas Para que sean ellos Quienes ocupen Esas curules Voces del Senado Fabio y oyentes El tema que viene A continuación Es de gran importancia Para toda la sociedad colombiana Todos debemos aportar Para que este tipo De situaciones No se presenten Les vamos a hablar De las altas cifras De desnutrición En nuestro país Mi estimado Pedro Para el manejo integrado De la desnutrición aguda El senador Jorge Iván Ospina Insiste en seguir denunciando Ante la Procuraduría Y la Contraloría Y asimismo adelantar Un proceso pedagógico Y fortalecer la sociedad ¿Qué tal si escuchamos Pedro A Luz Helena Salgado Muñoz Para que nos cuente Qué más dijo el congresista Ospina Adelante Luz Helena El grado de desnutrición De un niño Expresa la incapacidad De una sociedad De proteger lo más sagrado Que es la vida De un menor Entre los 0 y 59 meses En una etapa De la existencia Donde se marca La diferencia Entre el desarrollo Y la armonía Así lo afirmó El médico y congresista Jorge Iván Ospina Gómez Del partido Alianza Verde Al conocerse La siniestra situación Que viven los niños Y niñas Del departamento Del Huila Por falta de alimentación Un niño desnutrido Es tener dificultades De desarrollo Futuro Es bajo rendimiento Escolar Es poca capacidad De adaptación Y es ser presa De gran cantidad De enfermedades Que podría significar Su vida En ese sentido Nosotros siempre Señalamos Desde la Alianza La importancia De que el Estado Y la sociedad En su conjunto Haga sus mejores esfuerzos En términos De la nutrición escolar El legislador Aseveró Que aunque la situación Se repite El gobierno nacional Los regionales Y municipales Continúan menospreciando A la primera infancia Es un caso Que se expresa En Córdoba La Guajira El Guaviare El Chocó Algunas comunidades Del Cauca Y ahora también En algunas comunidades Del Huila Es una constante Cuando hay un irrespeto De la sociedad Frente a la niñez Y no se trata Únicamente De un esfuerzo Que debe adelantar El gobierno nacional También deben comprometer Los gobiernos locales Y regionales Pero ante todo La sociedad En su conjunto Iniciando por ese núcleo Fundamental Que es la familia Finalmente concluyó Que hay que insistir Ante las autoridades De control del Estado Para mejorar La situación De los niveles De desnutrición Que afronta La niñez colombiana Y adelantar Un proceso pedagógico Y de fortalecimiento Del tejido social Voces del Senado Continuamos En Voces del Senado Una preocupación Tiene el senador Jorge Prieto Sobre la vía Villavicencio-Bogotá Una de las más costosas Y en la cual Se han desarrollado Diferentes diseños Para mejorar la movilidad ¿De qué trata el tema? Carolina Martínez Nos encontramos con el senador Jorge Prieto Del Partido Verde Senador En este momento Se han presentado Diferentes críticas Por el colapso Del puente de Chirajara ¿Qué otros puentes Pueden llegar a colapsar También A causa del tráfico pesado Que se maneja en esta vía ¿Y qué otras problemáticas Se están reflejando En la vía A los llanos orientales Senador? En el departamento Del Meta Pues están También Han colapsado Tres puentes Ya en el aspecto De los dos años anteriores Por la vía de Aguatul Por la vía del Cusiana Que de Aguatul Conduce a Pogamoso Igualmente El puente Sobre el río Cravosur En la ciudad de Yopal Pues también Está a punto de colapsar Y el ministro De transporte Ya tiene los datos Sobre este tema Ya que se hizo Que han hecho varias audiencias De control político Y él estuvo visitando Y hay Una orden judicial En respuesta A una acción Popular Para que se construya Un nuevo puente Sobre el río Cravosur En la ciudad de Yopal Entonces Esto De llegar a colapsar Como ocurre ahora Cerrar la vía Cualquiera de estas vías Tanto la del Cusiana Como la de La de Villavicencio Bogotá Pues pondría en serios aprietos La economía nacional Nosotros no debemos olvidar Que los llanos orientales Arauca Casanare Meta Pichada Producen La mayor cantidad Son la primera región Productora En conjunto De ganadería vacuna De palma africana De arroz De petróleo Y es uno De los destinos turísticos Más importantes De Colombia Luego Esto está Podría ocasionar Desastre En la economía No solamente De la región Sino De Colombia Asimismo La senadora Nora Tobar Del partido Centro Democrático Manifestó su inconformidad Con el cierre De esta importante vía Que comunica A los llanos orientales Conocida como La media Colombia Con el resto del país Como hija del llano Rechazo contundentemente El cierre de la vía Sin previo aviso Sin tener en cuenta A las autoridades locales Y dirigentes gremiales Sin plan de contingencia Las pérdidas van a ser Millonarias Para todos los sectores Productivos Nuevamente El gobierno nacional Se equivoca Con los llaneros Exijo una explicación ¿Quién es el culpable De esto? Y hasta cuándo La vía va a estar cerrada Insistiré De que las tarifas De los peajes Sean congeladas Mínimo por 10 años Y le pido al gobierno Que Satena Ponga las tarifas Económicas Para que los llaneros Podamos transportarnos A otros lugares De Colombia Y los que quieran venir Puedan venir A nuestra región Voces del Senado Ante la ola de inseguridad Que se ha disparado En Colombia En los primeros meses Del presente año El senador antioqueño Alfredo Ramos Expresó a voces del Senado Que la falta De presencia Del Estado En las zonas urbanas Ha aumentado Las bandas criminales Gracias a las garantías Que según el legislador Le dio El gobierno nacional A las FARC Luz Helena Salgado Muñoz Habló con el congresista Ramos Asimismo agregó El senador Ramos Que se debe aplicar Una política De sometimiento A todas las bandas Criminales Una lucha frontal Contra el narcotráfico Y en cuanto al consumo De drogas psicoactivas Invertir en promoción Y prevención Para recuperar A sus consumidores Socialmente Una lucha frontal Contra el narcotráfico Desde su producción Especialmente Con mucha inteligencia Del Estado Y con mucho mayor Fortalecimiento De los recursos De disminuir La presencia De bandas criminales Especialmente Con sus estructuras Económicas Que al final Que eso es lo que Yo estoy buscando Es un rédito económico Y creo que Hay que empezar a trabajar Con mayor Pito Con una mayor capacidad De inteligencia Del Estado En acabar Con la presencia De estas bandas Pito acabándoles Con su fortaleza criminal Con su fortaleza económica Basada en un sustento económico Y hay formas de hacerlo Hay muchas formas De revisar Cómo están lavando Los activos Cómo lo están haciendo A través de testaferros Creo que al Estado Le ha faltado Mucha más presencia Y mucha más capacidad En ese sentido Y es algo que hay que trabajar Por un lado Y yo creo que El tema De consumo De drogas Que es tal vez Uno de los principales Sustentos económicos Atacarlo en doble sentido Por un lado Un control grande A las estructuras Criminales Económicamente Y también Polisivamente Es decir Con una justicia Que sea represiva Y creo que hay que hacerlo Muy rápidamente Aquí no se puede dar A esos pequeños Entre comillas Pequeños Vendedores de droga O estupefacientes Irlos sacando Al segundo Tercer día de la cárcel Yo creo que hay que hacer Una política Si hay reincidencia Dejarlos Y condenarlos Con mucha más eficiencia Por otra parte El senador Alfredo Ramos Maya Indicó que la crisis De las basuras En la capital De la república Se da por malas Decisiones tomadas En el pasado Por un sistema Que viene con problemas Desde su propia gestión Que según el senador Antioqueño Hay que hacerle Una reingeniería Para que funcione Hay que recuperar Por un lado La seguridad De la confianza Porque es que Lo que se ve Es vandalismo De muchas zonas De la ciudad Y creemos que hay Dificultades En ese sentido Por un lado Pero dos Creo que creemos Que el problema Estructural De la empresa Requiere una reingeniería Seria De parte de la administración Actual De toda la problemática Que sucedió Y hoy se tiene que ver Reflejada En cambios Donde se garantice Una adecuada prestación Del servicio De manera inmediata Si es necesario Habrá que repensarlo Un aumento de costos Para poder Ojalá no sean Muy grandes Pero para recuperar La viabilidad financiera De la compañía Creo que eso es Supremamente importante Esta empresa estatal Y que el servicio Si es necesario Mientras tanto Se vaya prestando Entre todos los operadores Que se pueda Inclusive trayéndolo De otras ciudades Creo Voces del Senado Fabio Boyacá Al igual que otros Departamentos de Colombia Como Chocó y Arauca Se está viendo afectada Por la presencia De grupos armados Al margen de la ley Sí señor Es preocupante Esta situación Pues los habitantes De estas regiones Son los más Perjudicados Pues ellos consideran Que esos grupos Ya estaban erradicados Con la firma Del acuerdo de paz Amables oyentes De Voces del Senado En esta hora Me encuentro en contacto Con el senador Rigoberto Barón Del Centro Democrático Quien nos va a contar Sobre la problemática Que está ocurriendo En el departamento De Boyacá Senador Muy buenos días Y bienvenido A Voces del Senado Muy buenos días A usted Y a todos De Voces del Senado A todos sus oyentes Por permitirme Expresar Un sentimiento triste Que tenemos Los boyacenses Por la presencia Que viene haciendo De manera reiterada Y permanente Los terroristas de la FARC En la provincia De Gutiérrez En la provincia De Valderrama Y en la provincia De La Libertad En el departamento De Boyacá Nosotros hemos venido Denunciando Esta presencia De estos narcoterroristas Ante el ejército Con el general Ricardo Gómez Nieto Igualmente Con el coronel De la primera brigada Y ellos Estaban muy presos Muy alertas Precisamente Para darle tranquilidad A los habitantes De esta provincia La sola presencia De estos terroristas Presenta Zozobra Miedo Sustra Angustia Como sucedía En unas épocas Hace 10-12 años Nosotros le pedimos Al gobierno Y en cabeza Al señor ministro Y el comandante De las fuerzas militares Que hagan una permanente Presencia Eficaz Y efectiva Porque estos terroristas No pueden ganarle A la gran mayoría Al pueblo colombiano Estos acuerdos Que se están llevando En la ciudad de Quito Con los terroristas Del ELN No lo podemos Seguir permitiendo Porque ellos Lo que hacen Es Emprenarse En comprar armas Seguir delinquiendo Seguir extorsionando Y van en cuenta La provincia nuestra Es como una provincia De descanso Para tomar fuerzas Y seguir delinquiendo La gente está Un poco asustada No nos permite Las actividades Agrícolas El turismo Que tanto nos dedicamos Y tanto Dificultades Dificultades Se dio para abrir El Parque Nacional Natural Del Cocuy No quiero que Esto lo adopte Señor Ministro Y hagan presencia Y esos acuerdos No lo sigan llevando Porque el gobierno Sabe Que la guerrilla No le dice la verdad ¿Cuál considera usted Senador Que debe ser La solución inmediata? ¿Qué acciones a seguir? La presencia Del batallón De alta montaña En el norte Del departamento Ya que De las 1200 Unidades militares Que estaban allá Creo que hay 1350 Nosotros necesitamos Que el Estado Haga presencia Para que haya Tranquilidad Para que haya libertad Para que nosotros Podamos ejercer Nuestras actividades Económicas Que desarrollamos En esta provincia Senador Muchísimas gracias Un abrazo Y que tenga una feliz mañana A ustedes Proyecto de ley Que inicia su trámite En el Senado Por iniciativa Del senador Ernesto Macías Los agentes De la Policía Nacional Recibirán Un incremento En la prima De actividad Lo que el legislador Calificó de justo Para estos hombres Que a diario Entregan su vida Por la patria A través de un proyecto De ley Que radicó En la Secretaría General Del Senado De la República El congresista Ernesto Macías Tobar Del partido Centro Democrático Dijo que más De 40 mil Agentes De la Policía Nacional Se verán beneficiados Con el aumento De la prima De actividad Un saludo A todos los oyentes De voces Del Senado El proyecto De ley Que hemos radicado Y que quedó Bajo el número 195 Busca incrementar La prima De actividad Para los agentes De la Policía Nacional De conformidad Con lo establecido En la Constitución Política Porque recientemente O en el pasado Le hicieron Este incremento A los oficiales A las suboficiales A los empleados Del Ministerio De Defensa Y a los empleados De la Policía Nacional Pero dejaron Por fuera A los agentes De la Policía Entonces ellos Tienen hoy El 30% De prima Y lo que buscamos Con esta ley Es incrementar Hasta el 49.5 Que quedaría igual A los de oficiales Y suboficiales Y empleados De manera que Esto Creemos nosotros Hacer justicia Al tramitar esta ley Con estos agentes De la Policía Que tanto lo necesitan Son más de 43.300 Que están Sin este incremento Más Los Que 1.293 Agentes Que actualmente Tiene la Policía Y que tendrían Este beneficio De tal manera Que buscamos Hacer justicia Creemos Que con esta ley Se hace justicia En la actualidad La institución policial Tiene 1.293 Agentes De la Policía Activos Y 40.383 Gozando Del buen uso De retiro Es justicia Para ellos Porque no se ha hecho Con este incremento A la aprobación Del proyecto Estaría el Ministerio De Hacienda Dispuesto ya A cancelar esto Si era injusto Que el Ministerio De Hacienda Se oponga a esto Totalmente injusto Porque son los agentes ¿Por qué le dieron A los oficiales A los suboficiales Y no a los agentes De manera que Sería una injusticia Y yo creo que El Ministerio De Hacienda Está listo A aprobar A apoyar Este proyecto Para Voces Del Senado Les informó Luz Helena Salgado Muñoz Amables oyentes Finaliza por hoy Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Y explorar Todas las noticias Que acontecen En el Senado De la República Asimismo Esperamos Que no se pierdan El noticiero Del Senado Por el canal Caracol Todos los jueves A las 7 y 5 De la noche Amables oyentes Si se perdieron Alguna parte De nuestro programa Recuerden que Podrán encontrarlo Nuevamente En los canales De YouTube Senado Colombia Y Voces del Senado También pueden Escribirnos Al correo Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Nos escuchamos Mañana a las 7 y 30 De la mañana Les deseamos Un feliz día Los invitamos A seguir En la sintonía De Radio Nacional De Colombia Con el programa Las Mañanas Del Ayer Con toda la música De antaño Latinoamericana Estuvieron con ustedes Pedro Elías Vargas Muñoz Y Fabio Calleja Ramírez Bajo la dirección De Everto Amor Beltrán Y la coordinación De Maritza Pardo Rojas Feliz día Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia